buenos días amigos saludos como están aquí empezando un nuevo día vamos a ponerle ahora un poco de verdura por la mañana apio y le vamos a poner a los pájaros a él yo le puse su ampiste limpio voy a preparar porque ya la caca está seca pero tengo que cambiar de los papeles ya hace días que no le cambio en una semana más o menos se lo cambio a la semana el agua se la voy a cambiar un poquito más tarde porque se la cambié ayer tarde con la tarde bien tarde está limpio es que están limpiando constantemente aquí se acumula siempre un polvillo pero no es fácil ayer yo limpié todos los filtros ya va a echarle un parrillo ayer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.